Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo espacio en Canal Diocesano. Mi nombre es Valentina Paricio, me podéis encontrar en redes sociales y en YouTube como Cura de Toledo y soy profesor de Sagrada Escritura en nuestro Instituto Teológico, en nuestro Seminario Mayor. Por eso, cada semana aquí vamos a entrevistar a profesores de nuestro Instituto Teológico, sobre todo aquellos del área de Sagrada Escritura de Biblia, para conocer mucho más en profundidad algo que nos encanta, que es la Sagrada Escritura, bienvenidos a Café con Fe. De hecho, nos vamos a tomar juntos un café, preparad vuestros cafés en casa, en esta taza de nuestro Seminario Mayor, mientras aprendemos, aprendemos mucho sobre Escritura, sobre la Palabra de Dios, sobre lo que Él nos quiere decir. Mirad, me he traído mi Biblia, que la pobre está ya un poco deteriorada, le faltan las pastas casi y se las tengo que cambiar, ¿por qué? De leerla, de utilizarla, tenemos entre las manos un tesoro, una herramienta espiritual que a lo largo de este curso nos hemos empeñado en desgranar y conocer, sacándole todo su jugo. Igual que el cuerpo necesita su alimento, el alma también lo necesita y la Palabra de Dios es el centro de la vida cristiana, de lo cual uno tiene que vivir con la lectura sencilla, diaria del Evangelio. Pero es verdad que a veces nos faltan herramientas, recursos para conocerla, para profundizar. Por eso vamos a ir entrevistando a los diversos profesores de Sagrada Escritura, de Biblia, que trabajan en nuestra diócesis de Toledo y son ellos los que nos van a ir dando una mirada nueva, una perspectiva. Por eso, bienvenidos a Café con Fe. Hoy vamos a entrevistar a Don Ignacio Manresa, que es profesor del Seminario Mayor de Toledo. Él hizo su licencia en la Universidad de Navarra y posteriormente su doctorado en la Universidad de San Damason, Madrid. Y es profesor de escritos de San Juan. San Juan escribió su Evangelio, el Apocalipsis, y va a ser el que nos hable de algo muy general, un tema que se llama ¿Qué es la Biblia? Por tanto, vamos con él. Pero antes, sintonizamos este programa. Muy buenas Don Ignacio, ¿qué tal estamos? Yo no hay cosa que disfrute más que poder hablar con alguien de la Biblia. Algunos dicen, bueno, soy profesor de Biblia. Yo digo que soy profesor de Biblia, pero friki de la Biblia. Porque me gusta, ¿no? Nos hemos encontrado con unos sacerdotes, camino aquí, y decían, pero si está subrayada la Biblia, llena de notas, la tengo llena de colorines, ¿no? Porque disfrutamos con la Biblia. Muy buenas Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, Valentín. Aquí estamos. ¿Han empezado este curso? No tanto como tú, pero bueno. Bueno, vamos a tratar un tema muy sencillo, ¿qué es la Biblia? O sea, mucha gente tiene referencia de lo que es cualquier obra de literatura de la historia de la humanidad. Si yo a alguien le digo, ¿qué es el Quijote? Bueno, pues en un lugar de la mancha, yo que soy manchego, de cuyo nombre no quiero acordarme, te sabe decir unas frases, pero sobre todo un autor. Sin embargo, la Sagrada Escritura, ¿ante qué estamos? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa el propio nombre Biblia? A ver, lo primero que diría es, evidentemente, todo el mundo cuando coge el libro, pues se encuentra ante un libro, ¿no? Pero la primera sorpresa es, si conocemos la etimología del nombre Biblia, es que en realidad es un nombre griego y es un nombre plural, que significa muchos libros. Y ahí está un primer misterio, que se trata de un único libro y al mismo tiempo muchos libros. Y además libros escritos en épocas muy distintas, por ejemplo, pues los evangelios están escritos en el siglo primero, pero, por ejemplo, pues podemos poner al menos el profeta Isaías en el siglo octavo antes de Cristo, ¿no? Y supone, por tanto, unos libros escritos en una distancia de ocho siglos y por autores distintos. Y todo esto nos va acercando a la realidad, pues, de lo que es la Biblia, que es un libro que podríamos decir así, en un sentido amplio, de alguna manera, es una biblioteca, porque es un conjunto de libros, pero al mismo tiempo hay algo que los hace uno. Y esto es lo que tenemos que captar, ¿no? Y que hace este libro algo distinto, no es meramente una suma de escritos, ni simplemente de escritos religiosos, sino que tiene una unidad, en definitiva, debido a un único autor, que es Dios, y a un único designio de salvación que se describe en él, y que recorre todas las páginas de la Biblia para conducirnos, pues, a la salvación. Y además, don Ignacio, los eventos que se narran, o sea, por ejemplo, estamos ante Abraham, que vive en el siglo XIX antes de Cristo, o sea, ahora mismo serían prácticamente hace cuatro mil años, eventos que se nos narran sucedidos hace cuatro mil años, y otros, efectivamente, como el Evangelio, pues que los tenemos en el siglo I, por lo tanto, es toda una historia. Pero hay algo que me ha encantado de lo que ha dicho, historia de salvación. O sea, porque estamos acostumbrados a que se nos diga que la historia es, pues, el acontecer de, bueno, diversas acciones como muy memorables, muy llamativas a lo largo del tiempo, pero ¿qué significa historia de salvación? O sea, cuando yo estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo un libro normal de historia, es verdad, o sea, que me cuentan historia, y que hay datos históricos que incluso desde el punto de vista arqueológico se pueden verificar. Pero, ¿qué significa de salvación? Bueno, o sea, está claro que todos necesitamos, toda la humanidad necesita ser salvada, ¿no? Y Dios la busca y desea salvarla. Pero esta salvación no recorre cualquier camino. No es que, pues, a yo, pues a mí me gusta tal cosa, a mí me gusta tal otra, ¿no? Dios tiene un camino en el que ha intervenido en la historia para ir preparando un camino que realmente nos introduce en la salvación. Y por eso, abrirnos a estos acontecimientos que se narran en la Biblia es entrar en este camino de salvación que empieza, pues, en los orígenes de la humanidad, que se nos revela la necesidad de esta salvación con aquel pecado de nuestros primeros padres, al mismo tiempo con esa promesa que Dios hace ya desde el origen y que se va empezando a realizar en Abram, luego en la elección del pueblo de Israel, pues, en la figura de Moisés y la constitución nuclear de todo el desarrollo que es la alianza, que empieza con esa gran alianza del Sinaí y que después, pues, va avanzando a lo largo de toda la historia de Israel, esta historia de pecado, de misericordia, de salvación, que como nos explicará San Pablo es solamente una pedagogía, un camino de preparación hacia, pues, y de anuncio también hacia la salvación definitiva que se consumará en Cristo, ¿no? Yo hay algo que recuerdo que mi profesor de religión me dijo cuando estaba en cuarto de la ESO, ya hace un tiempo, y era para explicarme la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, porque en la Sagrada Escritura tenemos una división muy neta, muy clara, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y me decía algo que a mí se me quedó grabado, dice, en el Antiguo Testamento Dios interviene en la historia, pero en el Nuevo Testamento Dios se mete dentro de la historia. ¿Por qué? Porque hay un hecho que parte la Biblia por la mitad, igual que parte la historia humana por la mitad, y es el día en el cual Jesús se hace hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, gracias al anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María Nazaret, se hace hombre, y entonces eso parte la historia entre un antes y un después, o sea, antes de Cristo, después de Cristo. Ya Dios no simplemente actúa en la historia, como aparece en el Antiguo Testamento, sino que se mete dentro de ella. Bueno, nos ha hablado de algo muy importante, hay muchos libros, cada uno trata sobre una cosa, pero hay algo precioso, don Ignacio, que usted ha dicho y sé que ha trabajado mucho, y es que la Biblia se puede conectar a través de una palabra, o sea, porque, vale, muchos libros, muchos autores, pero ha dicho alianza. O sea, esa palabra me parece preciosa, porque creo que es una palabra, corríjame si me equivoco, que puede juntar todos los libros de la Biblia y trazar como una especie de línea que va atando y mantiene absolutamente todo esto unido. ¿Qué significa? O sea, no hay duda que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, una de las dificultades es que parece que es algo como muchas veces inconexo, que no sabes cómo encontrarle la unidad. Es verdad que la unidad, como más evidente a primera vista, es la unidad de una cierta línea historia histórica que parte de los orígenes de la humanidad, que va recorriendo los libros del Pentateuco y luego avanzan los libros históricos y de alguna manera a través de los proféticos, y los libros sapienciales quedan un poco al margen. Es decir, hay un cierto esqueleto histórico que articula toda la Biblia, pero a nivel de contenido religioso, pues de tantos mensajes, tantos diversos palabras, ¿dónde está el núcleo? Y realmente el núcleo está en esta alianza que Dios quiere constituir con la humanidad y que se inicia en la alianza del Sinaí. Y que de algún modo, y esto lo ve Israel, la misma creación es entendida en términos ya de alianza y que va a llegar a su plenitud cuando Jesús establezca la nueva alianza y definitiva, que es una alianza sellada en su sangre y una alianza que nos constituye a nosotros en hijos de Dios. Arrancados del pecado, hecho pueblo santo, nación consagrada, viviendo como hijos de Dios en la casa del Padre. A mí, para leer la Biblia, me gusta mucho esto. Dios busca establecer con la humanidad una alianza de amor. En el fondo, la palabra alianza es establecer como una relación de familiaridad. Y por eso me encanta, porque ¿qué busca Dios? Concediéndome su palabra, teniendo la Biblia entre las manos, pues una relación de amistad, de familiaridad conmigo. Entonces quiere estrechar una alianza conmigo. Y eso se ve a lo largo de toda la Escritura. Los profetas van anunciando una alianza que el pueblo de Israel va rompiendo cada dos por tres, pero al final Jesús viene con esa nueva alianza que nosotros recordamos en cada misa, en las palabras de la consagración. Y me ayuda mucho leer la Biblia siempre con esta perspectiva de fondo. Pero también hay algo que a mí me encanta, y a ver si nos puede explicar un poquito también. Y es que cuando abrimos la primera página de la Biblia, tenemos a la humanidad viviendo en un jardín, el Edén. Viviendo en un paraíso. Porque Dios crea, y crea un paraíso. Pero en el fondo, la historia humana es un drama. Caminamos de noche. O sea, vivimos de noche. Realmente, San Juan Pablo II decía que hay como una especie de eclipse de Dios en nuestra cultura. Dios está, pero no lo vemos. ¿Por qué? Pues porque la humanidad cuando cae en el pecado, pierde ese paraíso. Pero creo que toda la Biblia puede leerse como un retorno al paraíso perdido. Primer libro, Génesis. Último libro, Apocalipsis. Pero en el último libro, Apocalipsis, Dios realiza una especie de nueva creación. Dice, venid, que aquí tenéis el paraíso que habíais perdido. Entonces, es como una historia que empieza bien, en la cual hay una caída, pero donde poco a poco vamos a recuperar ese paraíso perdido. No sé si alguna vez, también don Ignacio había pensado en leer la Biblia un poco utilizando esta clave. O sea, sí, es muy claro. Cuando encuentras en el Apocalipsis estos rasgos, ¿no? En el Apocalipsis encuentras la promesa de esa ciudad, que es la nueva Jerusalén, pero es una ciudad que tiene rasgos paradisíacos. Es el río que brota, es igual que en el paraíso, el árbol otra vez. En ese sentido, es como la promesa de esta restauración, de aquella felicidad perdida, y de algún modo, todavía mejor, porque ahí ya no habrá lámpara, sino que el cordero, y no habrá templo, sino que Dios mismo, en ese sentido, será visto cara a cara y gozado plenamente, ¿no? Cosa que en el paraíso todavía no era. Efectivamente. Qué bien, pues, la verdad que todo esto es entusiasmante, y bueno, cada página de la Sagrada Escritura nos va hablando de esta historia. Pero a mí me gustaría, en este primer programa donde hemos hablado de qué es la Biblia, también recordar algo muy importante para nosotros como católicos. Fijaos que nosotros siempre hemos dicho que la palabra de Dios se nos transmite por la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, obviamente, pero también se nos transmite por la tradición. O sea, ¿qué es eso de la tradición? Porque siempre nos ha enseñado que nosotros los católicos no simplemente creemos en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, sino que creemos en la tradición. ¿Qué significa eso? Yo creo que lo primero, para entender bien la tradición, hay que partir, pues, del sustrato humano que Dios ha tomado para elevarlo y transformarlo y usarlo, en este sentido, como canal, pues, de transmisión de su palabra, ¿no? Y una cultura que no tiene tradición muere, en este sentido. Es decir, imaginemos, por ejemplo, todo lo que es la ciencia médica actual. Si de repente hubiera un corte en la transmisión de ese conocimiento, de repente, pues, volveríamos a estados, pues, de una situación muy precaria. Entonces, es evidente que la humanidad vive recibiendo el conocimiento que posee y transmitiéndolo, a su vez, para que pueda mantener ese nivel de vida y de cultura. Esto estamos hablando de un conocimiento técnico, pero lo mismo pasa con conocimiento, pues, experiencial, sapiencial de la vida, qué es lo que vale la pena, qué es lo que no, a dónde vamos, cuál es el sentido. Y esto es fundamental, ¿no? Sí, hay cosas que el hombre puede alcanzar por sí solo, pero qué difícil es que lo haga si no ha tenido unos maestros que le han ayudado a entenderlo, unos padres que se lo han dicho. En ese sentido, el papel de la tradición es un elemento fundamental de la vida humana, ¿no? Es, en este sentido... Hay una frase, disculpe, que el otro día leí de Chesterton, este grande, que decía que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas, ¿no? Porque hablas de tradición y la gente dice, bueno, hay que ser progresistas, porque hoy día el mito del progreso, desde la época de la Ilustración, por toda la génesis y el desarrollo del pensamiento filosófico moderno, todo eso lo llevamos... No, no, el progreso, el progreso... No, no, o sea, lo que usted decía, es una cultura sin tradición, es una cultura que pierde sus raíces, una planta sin raíces muere. Entonces, la tradición no es el culto a las cenizas, algo muerto, algo pasado, sino que es la transmisión del fuego. Y nosotros, como católicos, creemos en la Escritura, palabra de Dios, pero también en la tradición. Pero yo diría una cosa con respecto a esto último, ¿no? Vamos a decir así que incluso los protestantes creen en la tradición, porque reconocen que hay una transmisión. Lo que pasa es que nosotros creemos que la tradición es obra del Espíritu Santo. Es decir, que hay algo sagrado en la tradición, que no es algo meramente natural, que las cosas se transmiten, sino que el Espíritu Santo, igual que ha actuado en la Escritura, le ha entregado a la Iglesia para que ella, pues, beba de ella la palabra de Dios, sigue actuando en esta transmisión viva, porque no es simplemente repetir cosas, sino repetir entendiendo, interpretando, actualizando, para concretarlo en formas de vida concreta, y eso es fundamental. Por eso, el problema del protestantismo no es tanto que no reconozca un cierto papel a la tradición, sino que no lo reconoce como algo sagrado. Desde el inicio del protestantismo, les gustaba un poco comparar esta palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios era la Escritura, y como los fariseos que Jesús les dice que quitáis el mandato de Dios en nombre de mandatos humanos, entonces la tradición sería una tradición humana, y la palabra de Dios sería la Escritura. Y lo que el católico le dice al protestante, le dice, no es verdad, la Escritura es palabra de Dios, y la tradición también es palabra de Dios, también es algo que el Espíritu Santo está vivificando. Efectivamente, bueno, hay de hecho una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención, está en un documento de la Iglesia, que es la Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre qué es la revelación, qué es la Sagrada Escritura, y en la Dei Verbum se dice que, gracias a la tradición, el Espíritu Santo está en continuo diálogo con la Iglesia. O sea, aquí podemos decir que tengo la palabra de Dios, pero esto no está fosilizado, o sea, no es simplemente la palabra que Dios dirigió a Abraham hace cuatro mil años, no es lo que dijo el profeta Isaías en el siglo VII antes de Cristo, no, no. O sea, gracias a la tradición y al magisterio que interpreta la palabra de Dios y que está asistido por el Espíritu Santo, al magisterio de la Iglesia, de alguna forma Dios continúa en diálogo con su pueblo. O sea, esto no es una especie de película que ya está enlatada, que la puedes ver una y otra vez, pero ya sabes cómo empieza, cómo acaba, y no tiene nada nuevo que aportarte. No, no, es que gracias a la tradición y gracias al magisterio, que son los compañeros de la Sagrada Escritura, que para nosotros la tradición es fuente de la revelación, pues Dios sigue en diálogo con nosotros y creo que esto es tremendamente importante. Sí, sí, no hay duda, no hay duda. Se suele poner el adjetivo, ¿no?, tradición, viva, para que se entienda este carácter, no de una mera transmisión, aunque sea oral, de un contenido, sino toda esa riqueza de, bueno, de acción del Espíritu Santo que hace viva esta palabra, ¿no?, en el corazón de los fieles y en la vida, pues, de los fieles, ¿no? Y luego, además, bueno, hay algo que a mí también me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, dos cosas. La primera, los primeros cristianos probablemente todavía no tenían un Nuevo Testamento. O sea, no había un libro como tal que recogiese todas las cartas de San Pablo, todos los evangelios, y entonces, ¿cómo se transmitían ellos las palabras del Señor? Fielmente, sin cambiarlas, gracias a la tradición. Entonces, de alguna forma, la tradición es anterior a la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los primeros cristianos se bautizaban, celebraban la misa, pero a lo mejor todavía no tenían un Nuevo Testamento como tal, escrito, compilado, una por una, puestas todas las palabras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la tradición, de alguna forma, es anterior y podemos decir que la Sagrada Escritura es como el primer fruto de esa tradición. Sí, pero al mismo tiempo, y ahí es una de las peculiaridades, ¿no? Es decir, la Sagrada Escritura es transmisora de la revelación. En ese sentido, brota de esta tradición, porque al final la palabra tradición lo que significa, viene del verbo latino tradere, que significa entregar, y es el acto, pues, de comunicar, en este sentido, el depósito de la fe de unos a otros, ¿no? y esta transmisión, pues, se pone por escrito en la Sagrada Escritura. Lo que pasa que se hace, y aquí entramos en un misterio más grande, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que hace que esta palabra adquiera un carácter singular. Podríamos decir, hay un escrito muy antiguo, la Dida G, ¿no? Podríamos decir que también transmite la palabra de Dios, transmite esta tradición, pero no es un escrito inspirado en ese sentido, ¿no? Entonces, esto también es importante para entender la naturaleza peculiar de la Sagrada Escritura, que no es simple transmisión de la revelación. Y eso es lo que justamente tuvo que advertir el Concilio Vaticano I, cuando, pues, para precisar qué se quería decir con que era un libro inspirado, lo que precisó es, no se trata de que transmita la revelación sin error, ni que escrito haya sido aprobado después por la Iglesia, como que en ella reconoce su fe, sino que, sin duda, transmitiendo la revelación sin error y acogido por la Iglesia como tal, la razón última por la que es inspirado es porque tiene a Dios por autor, ¿no? Y eso hace de la Escritura un libro del todo especial. Fijaos que, por ejemplo, esto lo vemos mucho en la liturgia. Yo siempre, cuando daba catequesis a los niños, digo, alguno le da un beso al libro de matemáticas cuando termina de estudiar y decía, no, digo, pero ¿qué hace el sacerdote cuando termina de leer el Evangelio? En misa, le da un beso, rodeamos de veneración a la Biblia, por ejemplo, en la liturgia se inciensa, se la lleva procesionalmente, se le reserva un lugar especial, siendo conscientes de que es palabra inspirada y que tiene a Dios por autor, no un autor meramente humano, porque a veces es un concepto como muy secularista y todos estamos acostumbrados a lo que es el pensamiento secularista donde Dios no existe, no ven la Biblia nada más que un conglomerado de autores, un conglomerado de géneros literarios, pues hay salmos, hay oraciones, hay poemas, hay, sí, libros de historia, pero hay otros que parecen más sagas, otros que parecen, que usan un lenguaje más simbólico y al final ve un conglomerado como una especie de pizza donde caben todos los ingredientes, una ensalada donde se puede picar todo y echar todo dentro y no es así, o sea, tiene una unidad y es que tiene a Dios por autor y la podemos leer como esa historia de principio desde el Génesis hasta fin, hasta el Apocalipsis. Quizá uno de los temas luego que hay que pensar es, claro, tiene a Dios por autor pero por ejemplo también tiene a San Lucas por autor, entonces cómo se junta que los dos sean autores y entonces que uno sea y claro, propiamente a quien se lo atribuimos como autor propiamente es a Dios y el otro de qué manera ha entrado ahí y es verdadero autor porque él lo ha compuesto, lo ha pensado, lo ha... y entonces ahí entramos en ese misterio que la iglesia en parte inspirándose en Santo Tomás usa palabras que tomaba de los padres y hay que entenderlas bien pero habla de autor principal e instrumento instrumento que no es un instrumento inerte como sería un bolígrafo sino que es un instrumento vivo, racional pero claro, a través de él Dios ha escrito y esta palabra tiene pues una resonancia y una fuerza y un contenido que incluso va más allá a veces de lo que el autor humano haya alcanzado a entender y la fuerza y la fuerza de esta palabra transformadora va más allá de lo que fuera una simple palabra humana entonces nos abrimos a dimensiones del texto que van más allá de lo que es proporcionado un autor humano no deja de ser un texto humano en el sentido que ha sido escrito con un lenguaje humano con géneros y maneras de hablar propias de los hombres y de los hombres de ciertos tiempos pero al mismo tiempo Dios ha hablado como más allá y esta es la riqueza y el misterio de la Sagrada Escritura en la que tenemos que entrar efectivamente por ir más o menos proveyendo a cada uno de los que están aquí escuchando el programa de un lenguaje técnico se suele hablar de Dios como autor principal y luego del agiógrafo la palabra agiógrafo puede parecer un poquito rara pero significa agios en griego santo grafo autor entonces el que escribe el escritor santo que ya es un nombre propio Isaías Marcos Lucas y además es muy curioso porque Dios utiliza al agiógrafo inspirándole como un instrumento pero un instrumento libre y también en la Sagrada Escritura se ven como el genio propio de cada autor por ejemplo uno ve que San Lucas es cultísimo llama mucho la atención que más o menos el registro coloquial del lenguaje hoy día hablamos español con unas 700 palabras por ejemplo más allá de las 1500 palabras distintas podemos decir que una persona utiliza un registro muy culto del lenguaje pero analizando el evangelio de San Lucas se descubre que San Lucas utiliza 2000 y pico no recuerdo la cifra hasta 2300 palabras distintas lo cual quiere decir que es cultísimo y se percibe como Dios está inspirando a San Lucas pero también utilizando las capacidades propias del autor así es así es y luego pues su modo de ser y se nota pues no sé incluso la obra que Dios ha hecho en él uno ve en San Juan y nota mucho esta elevación de su alma esta altura pues de un hombre contemplativo y ahí sin duda que asume toda su manera de ser incluso su conocimiento de la Jerusalén del siglo I su conocimiento de toda la aristocracia sacerdotal de los cultos del templo y estos son cosas que Dios ha asumido en esta persona concreta que es San Juan para escribir su evangelio y revelar el misterio que Dios nos quiere comunicar que maravilla la verdad que esto es introductorio porque luego tendremos que ir viendo cada parte de la Biblia analizando cada uno de los capítulos porque sería demasiado intentar abordar hoy absolutamente toda la cuestión basta esto simplemente como pórtico para este programa donde vamos a ir desgranando poquito a poco toda la Sagrada Escritura pero hay algo que a mí me gustaría ver también en este programa hablar brevemente de las partes o sea hemos dicho que la Sagrada Escritura porque queremos definirla entender qué es la Biblia tiene dos grandes partes Antiguo Testamento Nuevo Testamento la palabra Testamento hoy la identificamos con bueno alguien que está a punto de morirse y entonces tiene que dejar las viñas las olivas las casas los coches a los hijos sin embargo Testamentum en latín significa Don Ignacio Alianza Alianza entonces podríamos decir Antiguo Alianza Nueva Alianza como las dos divisiones mayores de la Biblia pero luego en el Antiguo Testamento encontramos unas subdivisiones como una especie de estanterías más pequeñas eso es muy interesante muy interesante ver la ordenación de estas partes las partes y la ordenación de las partes y contrastarla especialmente con la Biblia Hebrea porque nos revela un modo distinto de concebir claro para ellos no hay Antiguo Testamento porque no hay Nuevo para ellos es la Sagrada Escritura y la dividen en tres grandes partes la Torah los profetas Nebim y los otros escritos Ketuvim pero ellos lo entienden de tal manera que la Torah está en el centro los profetas explican proféticamente la Torah y los demás escritos lo explican sapiencialmente a modo de tres grandes círculos concéntricos porque el centro de toda la vida de Israel está alrededor de la Torah en cambio la Biblia cristiana entiende pues que la Torah es como un primer gran fundamento que se desarrolla en la historia en los libros históricos se abre a los libros sapienciales y al final los libros proféticos ¿y por qué coloca así en esta especie de línea que de algún modo tiene algo de cronológico y además con los profetas al final porque todo apunta hacia Cristo es una mirada del Antiguo Testamento abierta hacia el futuro donde encuentra su plenitud y esta plenitud está en el Nuevo Testamento con lo cual el dato que nos has dado yo creo que es un dato muy interesante que la mayoría de la gente no conoce o sea la Biblia que puede leer un judío está ordenada de forma distinta a la que podemos leer nosotros los cristianos católicos en verdad un judío en el Antiguo Testamento lo divide en tres partes Torah o ley la ley después los neviim o profetas y luego los ketubim o escritos mientras que nosotros a la Torah le llamamos Pentateuco los cinco primeros libros de la Biblia luego después los libros históricos que ellos los llaman profetas anteriores luego los libros sapienciales que ellos los suelen llamar generalmente los escritos y finalmente nosotros colocamos al final los libros proféticos porque los profetas están hablando del cumplimiento o sea digamos que la Biblia Antiguo Testamento judío se repliega un poco sobre sí mismo mientras que el Antiguo Testamento cristiano es como más abierto porque los profetas hacen levantar la mirada del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento hacia el cumplimiento definitivo hacia Cristo pero hay algo que esto ya es rizar el rizo pero hay que decirlo o sea también había judíos en la antigüedad que tenían esta visión cristiana de la Sagrada Escritura ¿verdad? porque no es que los cristianos tengamos la Biblia el Antiguo Testamento dividido en cuatro partes colocados de esta forma que todos hemos aprendido y los judíos actualmente la tengan en tres es que había judíos en la antigüedad que leían el Antiguo Testamento como nosotros y me atrevo a decir más la mayoría de los judíos leían el Antiguo Testamento así sí eso no hay duda parece que sobre todo o sea otro tema es que los grandes bloques ya en el siglo II al menos en ciertos sectores estuvieran ordenados así pero el repliegue de Israel sobre sobre la ley evitando todo el elemento profético de mesiánico de promesa de la realización se realiza especialmente en el siglo II en parte en polémica anticristiana y en parte en polémica antijudía ante la destrucción de Israel sobre todo a raíz de la rebelión de barco que va cuando pues se levantaron y el rabí principal de Israel señaló a un personaje que le llamó el hijo de la estrella es un título mesiánico como el Mesías o sea lo que no habían hecho con Jesús lo hicieron con este personaje y montaron un reino y acuñaron moneda o sea y y entonces finalmente volvieron los romanos y destruyeron pues prácticamente de un modo muy exhaustivo pues pues Israel y especialmente Jerusalén ¿no? y entonces el mundo judío tiene una especie de alergia frente a todo el ambiente mesiánico y centra más radicalmente su fe alrededor de la de la Torah ¿no? Efectivamente en el siglo I hubo varios pretendientes mesiánicos y leemos los hechos de los apóstoles ya se nos habla de ello el famoso discurso de Gamaliel hablando de que había pretendientes mesiánicos que bueno se pensaban realmente que ellos eran el Mesías y bueno desencadenaron guerras contra el imperio romano que era una superpotencia y todas las guerras pues fueron calamitosas la primera y la segunda revuelta judía terminaron ambas con la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén y entonces esa experiencia traumática dolorosa hizo que quizá ellos limitaran todas esas esperanzas mesiánicas de la que hablan los profetas como diciendo ya hemos tenido bastante como cuando algo te sienta mal y ya no quieres volver a ver esa comida jamás en tu vida porque te has sentado mal y ellos dijeron mira mejor replegarse sobre la ley pero es verdad que desde el siglo tercero segundo en la ciudad de Alejandría cuando el antiguo testamento se traduce del hebreo al griego que era la lengua que hablaba más gente pues verdaderamente tenían la misma división que nosotros tenemos en el antiguo testamento terminando con los profetas precisamente para abrirse a la esperanza de un mesías que había de venir y que ese mesías pues ya está anunciado prácticamente desde la primera página de la biblia desde el libro del génesis bueno pues querida familia no sé si os están dando ganas de conocer algo la biblia la palabra de Dios un poquito más nos podría recomendar don Ignacio en español alguna biblia todos tenemos biblias en casa en español pues tenemos diversas traducciones de la biblia nos podría recomendar alguna para el estudio para nuestra oración personal quizás sí como la más fácil y directa quizás la de la conferencia episcopal española en parte porque también es la que oímos en la liturgia y entonces se produce fácilmente pues una especie de reconocimiento sencillo lo que oímos en la liturgia leemos estudiamos y eso a cierto nivel está muy bien luego ya otro nivel pues puede ser la biblia de Jerusalén para el nuevo testamento también el nuevo testamento que publicó el padre Manuel Iglesias y bueno diría fundamentalmente esto la biblia de Navarra también es muy útil sobre todo por los comentarios que tiene ya que creo que podría escoger ya entre estas la más sencilla además la que tiene más formatos y yo creo que mejor precio efectivamente de la conferencia episcopal porque es además la que solemos escuchar en misa entonces facilita mucho el que las mismas palabras que estoy escuchando en la misa en la liturgia son las mismas palabras con las que luego puedo rezar tranquilamente perfecto don Ignacio pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros por habernos acompañado y haber abierto pues toda esta temporada donde poco a poco vamos a ir aterrizando sobre la palabra de Dios y a todos vosotros pues os animamos a permanecer siempre aquí con nosotros y siempre al final pues a mí me gustaría daros como una especie de recomendación de bibliográfica ¿no? algo materiales que nos puedan ayudar en primer lugar tenemos este libro que se llama comprender las escrituras de la editorial bueno didajé series y yo creo que viene muy bien porque es una obra completa para el estudio de la biblia escrita por Scott Hahn un gran escriturista norteamericano y que además viene pues con cantidad de dibujos con cantidad de material que va repasando cada uno de los libros de la biblia pero sobre todo os invitaría a cada uno de los que ahí estáis a leer la palabra de Dios mirad hace poco hablaba con un amigo y me dijo que David derrotó a Goliat utilizando cinco piedrecitas conocéis esta historia de la biblia Goliat un guerrero fuerte grande corpulento David chiquitito ¿cómo puede vencer a Goliat? pues muy sencillo utilicé cinco piedras y me dijo un amigo mío dice mira estas cinco piedras son la confesión por un lado la eucaristía que tenemos que vivir de eucaristía la mortificación es decir nuestros sacrificios la devoción a la Virgen María y en quinto lugar la lectura de la Biblia de la palabra de Dios yo creo que cuidando estas cinco cosas uno puede decir oye creo que me estoy tomando en serio mi fe cristiana confesión eucaristía lectura de la palabra de Dios mis sacrificios y sobre todo un cariño y un amor grande a la Santísima Virgen María así que familia un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene con este café con fe hasta luego ¡Gracias!